En opinión del máximo trasladista del derecho penal italiano, junto con su profesor, Francesco Carrara y Giovanni Carmiñano. ¿Cuál es el correcto? Les había planteado el derecho criminal. ¿Cuál es el fundamento? Insisto, el constitucional, el gramatical. Lo vamos a analizar desde el punto de vista de la vera cadena de la lengua y sobre todo el aspecto jurídico, es decir, ¿qué nos ha aportado la ciencia del estudio del derecho penal en la enciclopedia jurídica, la más extensa escrita en el ámbito jurídico? En la Constitución estaba comentando efectivamente el artículo 11, donde el ejercicio del derecho para trasladarse de una obra proporcional a la República va a estar subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil. El artículo 14, en su párrafo 3, determina que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía o aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté debetada exactamente por una ley. El 23, ningún juicio del orden criminal puede tener más de tres instancias, entre el derecho en su fracción 2, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por, fracción 2, está sujeto a un proceso criminal. Pero el contundente que yo siempre remarco en las exposiciones es el 104 Constitucional. Corresponde a los tribunales de la Federación, conoce, fracción primera, de todas las controversias del orden civil o criminal. Es decir, Juan Andrés determina que debe llamarse el derecho criminal porque nuestra Constitución lo determina, lo prevé. ¿Qué dice, en qué se determina por la Real Academia de la Lengua? Bueno, la Real Academia en el aspecto criminal, la terminología criminal, lo deriva del latín criminalis, y tiene cuatro acepciones. En la primera, lo perteneciente al crimen o que le toma su origen, estamos hablando del delito en sí, dos leyes, institutos o acciones destinadas a perseguir y castigar los crímenes o delitos, leyes, persecución y castigar los crímenes o delitos. Derecho fiscal, pleito criminal, y en la cuarta acepción, que ha cometido o procurado cometer un crimen. Entonces, nos estamos refiriendo al sujeto activo de los hechos. ¿Qué determina la enciclopedia de la Lengua? Bueno, en el aspecto criminal, determina que es perteneciente al motivo del crimen, también determina que es la represión del mismo, el propio sujeto que comete crímenes, y también dícese al sujeto delincuente.